qué tal qué tal mi gente de las alas o compa no es en esta ocasión pues te invito a ver este mi primer vídeo blog ahí para la página de facebook y bueno pues no se vienen ahí en seguir esta página y aquí le voy a mostrar todo lo que hago en este día ahorita son apenas las 7 de la mañana hoy madrugamos vamos a ir a hacer la vuelta se le digo y le vamos a el camino a ver si está abierta la tienda aquí vamos a llegar vamos a ver qué llegando a la tienda a ver qué así es el hábil o el merza a ver cuál entró está checamos ahora vamos a comprar las cosas aquí va a ser mi raza aquí vamos a comprar las cosas que ocupo para el pequeño negocio que tenemos ya se hizo mi raza ya salí de la tienda ya vamos a poner el camión para atrás ah 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 No, no es el que no le toquen. ¡Sí! Pues ya estamos aquí, mi gente, instalados en el pequeño negocio que pusimos. Aquí está, ahí para que lo miren. Aquí estoy instalado afuera de un Xpendium 6. Es solo, por el momento, solo para llevar vasos de callitos y camarón cocido, cocteles y clamato preparado. Por lo pronto lo que estamos vendiendo aquí. Pues aquí me recetengo todo engelado ahí. Adentro de la hielera donde estén las cosas, para que estés fresquecito todo. Ahorita no me queda más que esperar a que llegue la gente. Ahorita al ratito les cuento cómo me fue este día. Se fueron los dos primeros vasos, mi raza. Ya se fueron los dos. Ahí les voy a seguir contando a ver qué pasa. ¡Ánimo! Seis de la tarde, mi raza, apenas se nubló, ya mero, nos vamos. Voy a correr, mi raza, ahorita ya no estuve chance a grabarle cuando estaba trabajando. Ya ahorita estoy en la casa. Ya pues lo que hago cuando llego, lavar todas las cosas, la hielera. Ya estamos aquí. Se puso bueno el día, nomás que parecía que se iba a venir el agua. Está chispiteando ahorita, y más o menos. Y les vamos a ver este video, espero que les guste. Espero un más video así. Ya en el próximo va a salir el chullito ahí. Dale pues, gracias por el apoyo.